Tira, tira, tira Cabrón Frenó de atrás clavado ya, iba solo Venga Más aquí Más aquí, ha empezado mal Tranquilo, iba solo la bici Cuidao, cuidao, cuidao Este paso Esto la otra vez tampoco la bajé, ¿sabes? Ahí con dos cojones ¡Alito! ¡Alito! Ese sí que lo sube Ese sube, vamos Va, tira Yo ni lo intento Mierda, puta piedra Hostia No, 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 no No, 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 no Paco, si quieres pasar Pasa, pasa Deja pasar Deja pasar Muy Paco Puta 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 Voy, voy Puta 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 Apunchos Puta 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 Puta